A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Bendito sea y alabado el Padre Todopoderoso Por tantas bendiciones que nos dan Para que estemos aquí presentándole el saludo Motero a ustedes por estar frente a los televisores Que la bendición del Padre Celestial Este con todos ustedes Hoy le vamos a mostrar el impacto Como es que después de votar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga En el puesto de votación Ayer fue capturado el representante a la Cámara Didier Tavera, quien había renunciado a la Cámara De Representantes Con el propósito de no inhabilitarse Para asumir la candidatura a la Gobernación de Santander Por el Partido Liberal Pero lo capturó la Fiscalía ¿Cómo fue asesinado el abuelo de 16 años? ¿Cómo hacía el abuelo de 16? Pues sí Un ñerito del norte Que lo llamaban el abuelo Tenía un pique con los ñeritos de arriba Del barrio, creo que Transición Y en Villalena Entonces Llegaron hasta Villalena encapuchados Y le pegaron con un changón Un tiro en la pierna Y un tiro en la cabeza En Real de Minas Capturaron a un sujeto de 54 años Que pretendía hacerle el paquete chileno A un cliente bancario En Cúcuta Encontraron Torturada y asesinada El cadáver de una muchacha de 17 años Que tenía por costumbre Como casi todas las ñeritas De salirse a rumbear con los amiguitos Y resulta que los amiguitos Por allá por problemas pasionales O no sé qué fue Fueron cuatro La recogieron en una moto Se fue con ellos Y la encontraron tirada Ni siquiera estaba violada ni nada Simplemente la torturaron La quemaron Y la mataron Un menor Reclutado a la fuerza Por la guerrilla Menor de edad La guerrilla Nunca le hizo tratamiento De leishmaniasis El muchacho estaba cansado De tanto maltrato Y que no le pusieran atención Y él cada día más enfermo Y la leishmaniasis Comiéndose la piel Del muchacho Entonces El muchacho se voló Se entregó a la tropa El ejército Ayudó a normalizar La situación militar A los jóvenes bachilleros Que no se presentaron Cuando debían hacerlo Y a los muchachos Que cumplieron 18 años Y que tampoco habían definido Situación militar Dos motociclistas Que murieron en el pasado Fin de semana Uno de ellos Un policía Que por adelantar Una tractomula Se estrelló contra un ciclista Que le fracturó una pierna La moto quedó a un lado Y la cabeza del policía Quedó bajo la llanta De la tractomula Otro que murió En pie de cuesta También por imprudente En el barrio La Paz Se presentó un incendio Gracias a Dios No pasó a mayores No se quemaron Los niños de un colegio Porque repetidas oportunidades La comunidad Le había pedido A la electrificadora Y a los señores Que tienen cables Es una maraña de cables Que hay en Bucaramanga En casi todos los postas ¿Por qué? Porque aquí no cumplen Las disposiciones Y las autoridades De policía Ni las autoridades municipales Le hacen cumplir A los que instalan Los sistemas de televisión Por cable O televisión De esos de telefónica O de claro Y toda esa gente No los hacen meter en cintura Y esa maraña de cables Que meten Y además los niños De los pájaros Que causaron un incendio Pero vamos a comenzar De una vez ¿Cómo fue que capturaron A Didier Tavera Después de que votara En la UNAD Al representante De la Cámara de Santander Que quería ser gobernador De Santander ¿Por qué? Este es el momento En que el ex representante A la Cámara Por Santander Didier Tavera Se dirigía a ejercer Su derecho al voto En la Universidad Autónoma De Bucaramanga Minutos después de sufragar Fue capturado Por agentes del CTI De la Fiscalía Estos son hechos Creo que de Vélez Y Barbosa Supuestamente Cuando Didier Tavera Estaba secretario De gobierno El excongresista Fue trasladado En una camioneta Al búnker de la Fiscalía En Bucaramanga Donde fueron leídos Sus derechos Didier Tavera Es acusado Por los delitos De homicidio En grado de determinador Y concierto para delinquir Pues lamentablemente Uno esperaría Didier Tavera Siempre ha colaborado Con la justicia Él se presentó A la Corte Suprema de Justicia Rindió su versión libre No tenían por qué Él lo hubieran llamado Y se hubiera presentado No se entiende Cómo lo capturan De esta manera Y pues la familia De todos modos Está apesalumbrada Y está triste Ayer mismo En horas de la tarde Fue llevado a Bogotá Por orden De la Corte Suprema De Justicia Organismo judicial Que adelanta Cuatro investigaciones Contra el ex parlamentario Una de ellas Por parapolítica Los santandereanos Pueden tener La completa Seguridad Y la conciencia Tranquila Como la tiene Didier De que esto Es una forma De Que algunos enemigos De Didier Tavera Por tratar De sacar Beneficios económicos Y dentro de todo esto De justicia y paz Que se ha prestado Tanto Como le ha sucedido A muchos representantes Y algunos senadores Pues Para buscar Beneficios personales Los inculpan De delitos Que no han cometido El excongresista Permanece en el búnker De la capital De la república Mientras es llamado A indagatoria Su captura Se produce Cinco días Después de que Él hubiera renunciado A su credencial Y además Haber manifestado Su aspiración A la gobernación De Santander Ve Y lo capturaron Eso es lo que dice La información De Oriente Noticias De Canatro Que dirige Maritza Cueto El gerente Juan Ricardo Gelbes Y la periodista Carmel Enela Mejía Si usted quiere Que su motocicleta Ande segura Que cuando se caiga La motocicleta No se le partan Las caretas Ni las farolas Ni las direccionales O que a usted No se le partan Las piernas Pues cómprele Protección de armopar O Si usted tiene Una moto De alto cilindraje Una B-Wiz Perdón Una B-Stron Una BMW Una TDM Una G Bueno Cualquier moto grande También tiene Los Armopar Le tiene Los Portamaleteros Los maleteros Para motos Todos los accesorios Para motos De alto cilindraje Por eso usted Debe comprarlos En el almacén De su confianza Y si no los tienen Dígale que los pidan Que al final De comercial Le aparece La dirección Y el correo electrónico Y el teléfono Donde pueden llamar Para que vendan Estos productos De armopar En su almacén Y usted los pueda comprar Armopar Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopar Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armopar Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Mega pizza Y te trae El mega reto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el mega reto En mega pizza En el mutis Y también En Cañaveral Hay que ir A aceptar el reto De mega pizza Pasarla delicioso En familia Mega pizza En los rosales Y también mega pizza En el mutis ¿Cómo fue asesinado El abuelo De 16 años? No un abuelo De 16 años No un peladito Que lo mató Otro de 15 años Porque las malditas Fronteras invisibles Y la policía No hace efectivos Controles Y los ñeritos Andan armados Compran changones Revólveres Y todo Y se meten Y que no se puede pasar De este barrio Al otro Y que no se quema ¿Por qué fue que lo mataron? Con el alias Del abuelo Era conocido El joven De 16 años Que fue víctima De la guerra De pandillas En el norte ¿Cómo es posible Que los de Los Ángeles Se nos están botando A nosotros Acá a Villalena A darnos plomo Y la gente No hace nada Los de Los Ángeles La presidenta De Los Ángeles No hace nada Según testigos Ocho integrantes Del parche De Los Ángeles Llegaron Encapuchados A una panadería Del barrio Villalena Y con una escopeta Encendieron al joven Uno de los perdigones Se alojó En su pierna Y otro en la cabeza Los vagos De Los Ángeles Saben Cuando la policía Se va Y la policía Están acá Porque ellos mismos Lo han dicho La policía Es prestada Ellos mismos Lo han dicho Habitantes del sector Aseguran que la pandilla No solo portaba El arma de fuego Sino otras hechizas Y municiones Con las que los amenazaron Si cruzaban Hacia su territorio Hoy La gente No puede esperar Bus chapinero Ni Los piratas Porque nos están Sacando de allá Que tenemos que Perdernos Los de Villalena Porque nos van a dar plomo Y que tienen una granada Para darnos Es que están armados Porque nosotros lo vimos Y eso Besan la granada Miren lo que tenemos Para darnos Los de Villalena A esas no se que Y a esas si se cuando El hecho ocurre Justo cuando las autoridades Adelantan un proceso De reintegración Con 14 parches Que han sido detectados En Bucaramanga El parche más pequeño Tiene 7 personas El parche más grande Tiene alrededor de 70 80 muchachos Muchachos que oscilan Entre los 8 Y los 25 años Muchachos que ya no juegan Con cuchillo Muchachos que están armados Con changones Escopetas Granadas ¿Cómo consiguen eso? Igual como consiguen La droga En el mercado negro El homicida De este caso Un menor de aproximadamente 15 años Se encuentra libre Andan armados Increíble Pero los ñeritos Andan hasta con granadas Que le dicen a la gente Miren lo que le vamos a votar Si se pasan por aquí Oye Los policías ¿Dónde están? Que no hacen las requisas ¿Ah? ¿Y quiénes le están Suministrando las granadas? ¿Dónde las están vendiendo? Pues muchos ñeros De los que se Inmovilizaron ahí Con el concejal Jaime Andrés Beltrán Dijeron que la policía misma Le vendía las armas También a ellos Hay que identificar Bien, hagan un trabajo De inteligencia completo Para que Porque el nombre de la policía No puede ser mancillado Por dos o tres Que le están vendiendo Armas a loñeros Hay que estar pendientes También es cierto Que es que los policías Están tan mal pagos Que les tocan A veces se ven obligados Porque son delincuentes Son ratas Igual que los ratas Las que les venden Usted tiene una casa Pero usted está desempleado O usted ya pasó la edad Y nadie lo contrata A ninguna parte Usted no tiene como Montar un negocio Usted quiere trabajar Pues hombre, fácil Si tiene la casa A nombre suyo La tiene libre de deudas Vaya a Confinauto La financiera De Bracho Autos Para que le presten Sobre la Con el respaldo La deuda De la casa Usted pueda comprar Un taxi Y se pueda ganar Millón ochocientos mil Pesos mensuales Que es lo que da un taxi O no Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Ya saben Los cascos Chalecos Y accesorios Para motociclistas Los compré En Ford Plus Chipi Chape O Santanderiana De cascos Todo en la casa Del motociclista De Bucaramanga No vaya a ninguna otra parte Porque aquí Este programa Sale gracias A esos anunciantes Saludos para G.J.N.C. Que nos está sintonizando Que ya casi viene El caraudio También saludo motero Para otros televidentes Que están con nosotros Y que siempre nos reportan Sintonía Diego Enrique Ardila Que dice Saludo motero A ver que dice Que es lo que dice Diego Saludo motero Aparte del gremio de taxistas Gracias amigo Me dice Diego Ardila Que nos está sintonizando Diseños exclusivos Que también está sintonizando Que quisiera saber Donde puede quedarse uno Cuando varios vecinos Estamos cansados De la ineptitud De los señores Encargados Del CAI de Ucarica Que en vez de estar velando Por el bienestar De los ciudadanos Se la pasan Es de amigos Con los vagos A esas personas Se les puede llamar policías ¿A dónde puede no poner la queja? Pues vaya a la inspección De la policía Pero llévelo con fotos Y videos De los polochos Ahí juntando Y fumando marihuana Con los hielos Llévelo ahí comandante También saludo Para Fernando José Herrera Que está sintonizando Los saludos motero Dice Fernando José Herrera Y que feliz Porque el nacional Queda campeón A Rosa Inés Ortiz A Monica Liliana Que también Los está sintonizando Bueno muchas personas Bueno vamos a terminar De saludar Ah bueno hoy Ayer en Carmonilena Me encontré Bueno ayer Al señor Alejandro Ramírez De Motosport Que está sintonizándonos A Francisco Perdón a Pacho Pacho A Francisco de Motosport A Quique Pacheco De Metrolínea A Pedro García De Piedecuesta Al Cheche Hernández El gran locutor Y en el maduro de televisión Y papá de Lalita Hernández Que presenta el espectáculo En el show Caracol En el noticias Caracol Para Alejandra Ramírez De Motosport Alejandro Ramírez No es de Motosport Perdón A Alejandro Alejandro Ramírez En el barrio Los Héroes A Ana de Dios A su esposa Ana de Dios Que está sintonizándonos A sus hijos Edison Y Rosmira Ramírez En San Francisco Marco Díaz Y la señora Jennifer Jiménez Que también nos está sintonizando Capacítese Tenga su propio negocio Mótelo Pero aprenda un arte Aprende un oficio Para que usted pueda montar Su propio negocio Pero donde lo capacita No vaya a cualquier universidad De garaje Vaya aquí A Centac Carrera 27 2045 Usted aprende Porque aprende Porque los cursos Son 100% prácticos E intensivos Si usted dice que De parte de impacto No le cobran No le cobran la matrícula El curso Si se lo cobran Para que aprenda A reparar motos Dos y cuatro Tiempo La parte mecánica La eléctrica Reparación de computadores De lavadoras De neveras De aires acondicionados De carros Electricidad Soldadura Informática Bisutería Perfumería Soldaduras Instalación de redes Capacitación en alturas Y manejo de maquinaría Pesada Vaya allá Carrera 27 2045 Este teléfono 699 9911 Llame ya 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 Para que separe su cupo Porque ya van a iniciar Los cursos de reparación De celulares Y reparación de computadores Para que usted se logre Meter allí Que es lo que está Embocado hoy día Y lo que da plática Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas El Real de Minas Capturaron a un sujeto De 54 años Que cuando una persona Salió de un banco Pretendía hacerle El paquete chileno Pretendía robarlo Con el famoso cuentico El truco Viejo Pero hay gente Que es marranita Y que cae Sin embargo Otros se dieron cuenta Y pum Llamaron a la policía Y lo pescaron a tipo Cuando estaba tratando De meter el paquete chileno Este es el ciudadano De 54 años Capturaron al sector De Real de Minas Luego de que Mediante engaños Le sustrajo 800 mil pesos A un cliente De una entidad bancaria Un ciudadano Alerta a la patrulla De vigilancia Que se encontraba Realizando patrullajes Por este sector Que evidenciaba Que un sujeto En una actitud sospechosa Estaba tratando De engañar a un ciudadano Que tenía Un dinero Que recién Había retirado De una entidad financiera La patrulla Llega a verificar La situación Y efectivamente Evidenció Que estaban realizándole O pretendían Más bien Realizarle El famoso Paquete chileno La policía Advierte que Aunque el paquete chileno Es una de las modalidades Más antiguas de estafa Aún son varias Las denuncias diarias De incautos ciudadanos Que caen en el engaño Toda la ciudadanía En general Para que Primero Sigan Denunciando Oportunamente Todos aquellos Hechos punibles Que pueden ser Prevenidos Por la actuación Oportuna De la policía nacional Y de igual manera Que tengan en cuenta Que el servicio Escolta Cuando se retiene Una suma de dinero De una entidad financiera Es totalmente gratuito Hacia el lugar Que se puedan dirigir Nosotros estamos Dispuestos a acompañarlos Para que precisamente No se presenten Este tipo de hechos Delictivos Una vez salgan De la entidad financiera En lo corrió el año La policía ya reporta La captura De 711 personas Síndica del delito De hurto Bueno Pero lo cogieron De todas maneras Cogieron Se le fue un negrito Ahí pero Cogieron a tipos Eso es lo bueno Que cogieron a estos Desgraciados delincuentes Que quieren ganarse La suavecito para ellos Así nada más A costilla de los pendejos Y puro billete viejo De 50 y de mil Y de dos mil pesos Pero hay gente Que es más raro Y que cae Mejor vamos a comer rico En cañaveral Para que usted No tenga que venir Hasta Bucaramanga Y pueda comer En un sitio delicioso Elegante Y barato Delicioso Muy rico Con caña de primera Pues en Carbón y leña Cañaveral Ahora en cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios Avenida González Valencia Calle 51 esquina En Bucaramanga Y también un carro Usado O carro nuevo Puedo ir a comprarlo O a venderlo En taxitas y concesionaria Venía González Valencia Con calle 51 En toda la esquina En Cúcuta Miren esta noticia Que les voy a pasar Sobre todo Para que los papás Y las viejas No sean tan alcahuetas Ah que la pelada se reveló Y que tal Y que se fue a rumbear Y que no aparece Y usted quítese ese dolor de cabeza Si esa china ya no quiere ser su hija Y no quiere estar sometido a su autoridad Pues que se largue Y así como quiere independencia Pues que haga lo que quiera Si Que pague Pero usted ya no tenga que sufrir Porque hay peladitas Y mamás tan alcahuetas Que se vuelan de la casa Se van a rumbear Llegan a los dos, tres días Y siguen llegando a la casa Y la mamá le sigue dando la comida Le sigue lavando la ropa La sigue teniendo como si fueran Algo Bueno los hijos ejemplares pues Mire el caso que le pasó a una muchacha De diecisiete años Tenía por costumbre irse a rumbear A andar coñeritos En Cúcuta en el sector del malecón Se fue a beber a un amanecedero A las tres de la mañana cerraron el negocio Y a esa hora cuando salían La recogieron Dos tipos en cuatro Eh perdón Cuatro tipos en dos motos Se la llevaron La disque la obligaron a subirse a una moto Y la tiraron por allá Y a los dos días la encontraron muerta Cíficamente en este sector Esta es una trocha que comunica A la avenida principal Internacional Que lleva hasta el municipio De San Antonio Del estado Táchira En este momento Nos encontramos en una trocha Que comunica esta vía Esta autopista internacional Con uno de los barrios De Villa del Rosario Que es una urbanización Llamada Trapiches En esta zona En esta zona Encontraron a la joven De diecisiete años Eh con bastantes Eh muestras De tortura En su cuerpo Las autoridades Aún descartan Que puede haber sido Por parte de alguna Situación sentimental Que se haya registrado Ese homicidio Tan cruel En la capital norte De Santanderiana Sin embargo Están tras la pista Pues esa joven Se encontraba En un establecimiento público Cuando de allí Salió acompañada Por otros hombres Fue encontrada En un parque solitario Eh boca abajo Estaba por Tenía unas hojas Encima de su cuerpo Eh tenías Eh varios Vestigios de violencia Sobre su cuerpo Como quemaduras E igualmente Eh hasta el momento Estamos esperando El dictamen De medicina legal Sobre todos los parámetros La muerte Tenemos adelantadas Las investigaciones Pero en este tema No solamente vamos A criminalizar el delito Se han dado Otros parámetros Por ejemplo De la parte administrativa Ya porque tenemos certeza De que se presentó Dentro de un establecimiento Público reconocido De la zona De la autopista Ya con la alcaldía Municipal De Villa del Rosario Hemos tomado Las medidas Que el día Miércoles Esperamos que ya Primero con el sello Definitivo Por siete días De ese establecimiento Bueno eso fue lo que dijeron Y por eso fue que mataron A esa ñerita Pero increíble Eso es para que muchos papás Y mucha ñeritas Que están viendo el programa Se den cuenta Que todo no es rumba En esta vida Que hay que saber Con quién Quiénes son los amigos Con quiénes andan Y que no es bueno Para una niña O para el muchacho Estar después de las doce Después de las doce O diez de la noche En la calle ¿Qué hacen? Exponerse a los peligros O son fofurufas O son drogaditos O están buscando para hacerlo Pero alguna de las dos cosas Vamos a la revisión técnico-mecánica De los carros De los taxis De las motos De todo En CNT Kilómetro 2 Vía Girón O en el Boulevard Santander En Catereras Diecisiete y dieciocho Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX Seis treinta y siete Cero dos doce CNT Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las tres de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Ya sabe, ¿no? Los seguros obligatorios De accidentes Usted lo debe comprar El SOAT No vaya a ninguna otra parte Porque el SOAT Le puede salir chiviado Y cuando usted muestre El SOAT A una autoridad Está chimbo Como decimos En Casanova A usted De una vez Luego le van poniendo Las esposas Y lo suben a una patrulla Como un delincuente Para la guandoca ¿Por qué? Por portar Por falsedad material En documento público Pero resulta que usted Usted fue el bobito Que no lo compró Sino que le dijo a alguien Que se iniciara el pavón Y se lo vendiera Y resulta que ese alguien Por robarse la plata suya Fue y se consiguió uno Tata, lo falsificó Y se lo entregó a usted No, vaya directamente Y usted mismo a manejar O pida lo cual número De celular, Juancho Al final del comercial está 683-2500 Creo que es El de manejar Porque es que A uno No le pueden ver Cara de Echeverry 683-2500 Y se lo llevan a domicilio Así está mejor Bien, bien Esta es la trucha angélica Hoy que la tenemos de Switcher Y a Juan Casanova El hombre duro de doña ¿Cómo es que se llama? De doña Ahí se me olvidó Mi amiga La de La de la emisora Del estado Se me olvidó Señora Sonia Sonia ¿Qué? Sonia Gutiérrez Sonia Gutiérrez de Casanova Ese ya no se usa Que necesita La casa Pero no es de casa ¿Cómo fue ese cuento? De que Un muchacho Fue reclutado A la fuerza Por la guerrilla El peladito Se lo llevó La guerrilla Hace un año Claro En la selva Es muy barraco No pueden ver A la familia No pueden ver A nadie Y resulta Que el pelado Se enfermó Le dio Leismaniac Eso que le va Pudriendo la carne Primero le dan Un turupes Y un rasquiño Y de todo Y después Se le va Comiendo la sangre La carne Y ahora que La limanía Si no le den la cara Porque queda Desfigurado Ese muchacho Se cansó De pedirle A los comandantes De la guerrilla Que por favor Le mandaran tratamiento El glucantín Esa ampolleta Que son costosa Y son de gusto Restringido No Entonces decidió Entregarse a la tropa Lo mejor Según el reporte De la quinta brigada El menor se entregó El batallón Nueva Granada En zona rural De Yondó Al no recibir Tratamiento Por parte De los jefes Guerrilleros A la leismaniac Que adquirió En la selva Por efecto De la Del área De la dificultad Del área Fue Infectado Por la leismaniacis Que le produce Una lesión Significativa Situación Que no fue Atendida Por los terroristas De integrantes De esta facción Motivo Que lo trajo A entregarse Voluntariamente A la tropa El menor Lleva un año En la fila Del frente Raúl Eduardo Maechalasfar Y meses después De ser reclutado De manera forzosa Adquirió la enfermedad Al momento De presentarse Voluntariamente A los soldados El menor Manifestó Haber sido Reclutado Forzosamente Por la facción Terrorista De alias Jairo Mechas El frente Raúl Eduardo Maechalasfarc Y fue destinado A la comisión De alias Peloquieto En lo corrido 2014 Ya son ocho Los menores Que se han entregado A las tropas Metropolitana Y con Nelson Nelson Ramírez Porque confía En el trabajo En la sabiduría Y en la orden En el orden Que le pone El teniente José Mora A todos los buenos Policías de tránsito A los buenos Hay uno o dos Que son por ahí Unas chandas completas Pero eso Un poquito a poco Vamos a ir pendientes Con la cámara Yo la llevo prendida Todo el tiempo El momento En que me encuentre A esos dos policías Chandas de tránsito Los voy a grabar Pero el resto Son personas excelentes Son buenos amigos Cuando tienen Un buen comandante Hay buenos policías Y los malos policías Tienen que irse A la institución O irse De la Cetra De Cetra Porque eso así No puede ser Seguir Pero bueno Saludos Bien teniente Mora Usted es un gran amigo Un buen policía Y un buen comandante Lo felicito Vamos a comprar Los cascos No los compre Ningún otra parte Compre los de Forplas Chipichape Y Santanderiana de cascos La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Forplas Somos fabricantes Cómprele A Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor En comida típica Santandereana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Hay muchachos Que cuando cumplen Los 18 años No se presentan A legalizar La situación militar ¿Qué tiene Que ver eso? Pues que a usted Si cuando se llegue A presentar Necesite un trabajo Y necesite la tarjeta Libreta militar No se la van a entregar Y a usted le va a salir Más costosa Porque tiene una multa Porque usted no se presentó A tiempo Bien Por el comandante De la quinta zona De reclutamiento Que permitió Que los muchachos Bachilleres Que no han definido Situación militar Y aquellos que Fueron sancionados O están siendo Como remisos Creo que es que llama Entonces pues Les ayudaron A normalizar La situación militar ¿Qué dice el comandante De la zona de reclutamiento? No, mucha luz Mucha luz Ahí está bien Está bien, está bien Bueno, nombre completo Soy el teniente Coronel Leonardo Adolfo Vargas Villegas Comandante De la quinta zona De reclutamiento Bueno, coronel Coméntenos ¿En qué consiste esta jornada? Bueno, si la jefatura De reclutamiento Del ejército Con la quinta zona De reclutamiento Ha iniciado una serie De jornadas de remiso Para definir Situación militar A jóvenes Infractores A la ley 4893 Infractores Como qué Jóvenes que no se presentaron En las fechas Recién cumplidos Los 18 años Ya jóvenes Que están estudiando En la universidad Jóvenes que están Ya en su parte laboral Y no han definido Situación militar Entonces esta jornada De remiso Es donde se Ubica al ciudadano Y se le define Situación militar El joven Tiene que entrar A mirar Su situación de multas Como demuestra La no presentación De acuerdo a eso Pues se la hace La junta Y se le define Si sale con multa O sale sin multa Eso es Con multa o sin multa Por eso deben Definir la situación militar Saludo motero Para todos los muchachos De la quinta brigada Del ejército Para el general Pineda Que fue comandante Del batallón de servicios Sacobati Que ahora es comandante De la segunda división General Un placer saludarlo Lo mismo que al general Zapateiro Quien tiene pendiente Algo general Zapateiro Lo llamo Le escribo Y usted no soluciona No me ayuda Con lo que habíamos acordado General Que está pasando Mi amigo A mí me da tristeza Tiene que decírselo Por aquí Porque es que lo llamo Le mando mensajes Por whatsapp Tampoco me responde Me toca decirle Por aquí Por impacto Para que los oficiales Y suboficiales Digan que se comunique Con José Velázquez Al menos General Zapateiro Es un buen comandante Ojalá Se comunique pronto Con nosotros Para que nos colabore Con esa situación El saludo motero También para los amigos Del gimnasio Fit4 Para los instructores Para Derek Para Roland Para el profesor Edwin Para Anita Para los Bueno todos Hay que ir a hacer ejercicio Allá en el gimnasio Fit4 Carrera 27 Calle 32 Y también ir a comer A carbón y leña Del mutis Por supuesto Y carbón y leña Del parque Turbaí De Cañaveral De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata del mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683 7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz de comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos nuestros Deliciosos sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Deliciosa esa Megapizza Yo cada vez que puedo Pido uno Aunque no debo comer mucho Pero pido una pizza Porque es delicioso Mañana vamos a ahogar fútbol Álvaro Cartagena José Bucarica También para Mi amigo Socha Que tiene la heladería En el centro comercial En Cacique Para Chucho Para Don Néstor Para Su señor Es que hay mucha gente Fabio Guaca Que no ha vuelto Álvaro Cartagena Dieguito Cartagena Para el Barbas Jairo El electricista El técnico de Plantas Eléctricas Y de motor Que nos está sintonizando A esta hora Y todos los muchachos Que nos reunimos Todos los martes Y los jueves Para jugar fútbol Los invito Para que vayamos Mañana a jugar fútbol Debemos estar A las 5 y 45 de la mañana En la cancha Marte Ay Dios Esta noticia Es que es triste Yo la había comentado El viernes Pero recuerden ustedes Lo que les dije El viernes Un policía Intentó adelantar Una tractomula Y por el carril Que no debía Y en el momento Que no debía Y atropelló A un ciclista El ciclista Se estrelló contra él El ciclista Cayó para el lado De la cuneta Se fracturó una pierna Y el policía En la moto La moto quedó A este lado En toda la mitad Y la cabeza Al tipo Le quedó Al policía Le quedó Bajo de la llanta De la tractomula Y otro motociclista Que se mató En pie de cuesta El primer El primer de los hechos Fatales Se presentó En el sector De Morrorico Cuando un patrullero De la policía Que se encontraba De civil Se movilizaba En una motocicleta Y al intentar Sobrepasar Un tractocamión Se encontró Con un ciclista Perdiendo el control Y terminando Bajo las ruedas Del pesado vehículo El policía Iba subiendo Por el kilómetro 2,5 Vía Cúcuta Él había bajado Como a las 4 de la mañana A comprar algo No sé si un medicamento O algo No especificaron La familia dijo Que no bajara En la moto Porque estaba Que 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 amaneciera Pero él bajó Estaba subiendo De nuevo Para la casa En sentido Bucaramanga Cúcuta Cuando Trató Adelantar Un tractocamión Por el lado De izquierdo Y en ese momento Bajaba la moto Perdón La bicicleta Del celador Y pegó De golpe Al tratar De esquivar La bicicleta Aunque aún así Le pegó Porque el celador Que quedó Contra el sardinel Él quedó Debajo De las llantas Traseras Del tractocamión Y murió Automáticamente El uniformado Fue identificado Como Príncipe Antonio Moreno Flores Patrullero Adscrito Al Caizan Alonso El segundo hecho Tiene que ver Con la muerte De este hombre Hernando Bueno Hernández De 28 años Quien falleció En la vía Piedecuesta Cuando también Intentó sobrepasar Un tractocamión Pero golpeó El tráiler Del pesado vehículo Que lo arrolló Dicen que fue Frente al estadio Villaconcha Él venía Hacia Bucaramanga Venía a hacer Una diligencia A Bucaramanga Porque estaba En su día De descanso Él trabajaba En la empresa Guanental Limitada Empresa de seguridad Ya llevaba Más de dos años Quedó con vida En el accidente Lo llevaron Al hospital A la clínica De Piedecuesta Y de ahí Esto lo trasladaron A la A la Foscal Fue remitido Allá a cirugía Y de ahí Lo pasaron A la unidad De cuidados Intensivos Con estas dos muertes En accidentes De tránsito Que involucra Motociclistas Asciende a 18 El número De víctimas Fatales En lo corrido De este año 18 motociclistas Muertos Por Dios 18 En lo que va Corrido De este año Muchos Muchos Porque es que Hay muchas Imprudencias Por Dios Uno ve unos cuchos Ya que uno dice Bueno este señor Porque tan Este señor tan viejo Es un señor Que respeta las normas Por la edad Ya tiene que tener Esa habilidad Que Es una bestia Una chanda En chancletas Manejando Bruto burro Se le atraviesa Los carros Se meten Por encima De los andenes Se meten Contradías O se meten Sobre los separadores O se comen Los pares O esta vaina De que tiene La costumbre De que no hacen Un pare Llegan aquí A la esquina Y van a voltear A la derecha Llegan y se van Es por el orillito Así para voltear Suavecito No hagan el par Respetemos las normas Pero no Que porquería Hay motociclistas Que de verdad Nos hacen quedar muy mal Y hay que darles duro Esa chanda Mañana le voy a pasar A un vulgar chofer Barato de bus Gafofo Iba conduciendo Una buseta De una empresa De las verdes Oiga pero Que cantidad de humo La que echaba El tipo parecía Un montoya Un montoya Barato Montoya en chancleta Porque eso se le atravesaba A todo el mundo así A las motos A los taxis Iba echando humo Y porque yo lo empecé A grabar de esos Usted viera Se le salió la alcantarilla Que tiene por jeta Humo y madrazo Era lo que echaba Ese tipo Si Mañana lo voy a levantar Para que Y ese video Que le mandé Al teniente Mora De la policía De tránsito Y al señor Comandante de tránsito Gerardo Hernández Que sirva para que Con la placa Y con el video Sea justificación Para que le metan Un comparendo Se lo hagan Porque apenas Eso es prueba En la ley 383 Figura que usted Debe tener la prueba En el video La prueba De que el tipo Primero Cerró un taxista Cerró un motociclista Y fuera Y se iba echando humo Y echando madre La porquería esa Ay Dios Vamos a aprender A reparar computadores A reparar celulares Usted puede montar Su propio negocio O a reparar moto A hacer mecánica automotriz O a reparar neveras Seis desacondicionados O a aprender a manejar Maquinaria pesada O manejo en alturas Trabajos en alturas ¿En dónde? Aquí En Centac En la carrera 272045 Llame ya Mire Diga que va a ir parte De José Velázquez 69911 999911 Aprende porque aprende No le cobran La matrícula Si ya ese Que va de parte De José Velázquez El curso si se lo cobran Pero es muy barato Vale entre 300 y 500 mil pesos Dependiendo del curso Para que aprenda Reparación de motos Dos, cuatro tiempos Reparación Instalación Mecánica automotriz Soldadura Orgamentación Perfumería De todo Aprende en Centac En donde Carrera 272045 6999911 Llame ya Diga que va a ir parte De Impacto Defensor de los motociclistas Si usted necesita Que su moto Tenga Unos buenos Cerrajes De protección De careta O para las BMW Las Bistro Las TDM Las Yamaha Las Kawasaki Cualquier tipo De motocicleta De alto cilindaje También debe tener Los portamaleteros Para maletas blandas O maletas rígidas Y las maletas también ¿Dónde se las fabrican? Pille Al final Le sale la dirección Y el teléfono Para que usted haga su pedido Algo Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Papi ¿Ya renovó El seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Ya sabe El seguro Se compra Es en manejar Glorieta del Parque San Francisco O si no Se compra En otra parte Este señor despinchó A un gran amigo mío Despinche José Lo desbaró A Juan Casanova Fuera de eso fue Y le compró el neumático Porque ya no le servía Es una calidad Usted puede llamarlo también Cuando esté pinchado En su casa O en cualquier lugar Donde se pinche Téngalo usted a la mano Este teléfono Vea 318 398 Si quiere separe los números Para que me quede más fácil ¿No? 318 398 8515 Usted Debe ir allá Debe llamarlo allá A don José Despinche Motos Para que don José Lo desbare Lo despinche Cuando usted tenga A cualquier percance Y no tenga que ponerse Empujar la moto Como una roguenche No, sino Haga como Juan Que lo despinchen José Saludos motores Bien por el favor Que le dice a mi amigo ahí En el barrio La Paz Hubo Un cortocircuito Por unos cables Que se prendieron Por poco Queman a los niños De un colegio ¿Por qué razón? Porque esos señores De la electrificadora Le mandan la factura A usted sí Y usted no paga Y le cortan el servicio Pero llámenlos Como los llamaron Los del barrio La Paz Para que los de la electrificadora En vez de tanta cuñita Tanta pendejada Pues que se pongan a limpiar Hacerle mantenimiento A las redes A cambiar los cables viejos Que no haya tragedias Pero no Los de la electrificadora De Santander Se dedican a mandarle La factura Y a hacer masacres laborales A montarse la gente Y eso ya no es de nosotros Ya no es de Santander Es de los paisas Del grupo EPM Fuera de eso Se cuelgan Los de las parabólicas Los de Claro Los de telefónica A todo el mundo Se le cuelgan los cables ahí Y no pasa nada Fuera de eso Los de la electrificadora Tampoco limpian Los niños de pájaros Que pueden causar Accidentes Como el que pasó En el barrio La Paz De Florida Blanca En el momento En que los cables De ese poste Se incendiaron Y empezaron a tirar Chispas Para todos lados Los pequeños Empezaron a gritar Los docentes No podían sacar A sus estudiantes De la institución educativa Y asimismo Algunas personas Que residen en este lugar Y que tienen negocios Establecimientos comerciales Lo único que hicieron Fue correr Y dar aviso A los bomberos Pues ellos afirman Que esta emergencia Fue anunciada En el siguiente informe Les presento Por qué se registró Este hecho Y que pudo Haberlo ocasionado La incineración De estos cables Producto De un cortocircuito Por poco Ocasiona una tragedia En el barrio La Paz De Florida Blanca Según la comunidad Esta fue una emergencia Anunciada Está pasando Un señor Hijo Tengan cuidado Que está esto El posto Lleno de candela Antes de nosotros Enseguida Me fui a echar agua Y así Dijeron Le eché agua Porque la corriente La puede joder Y esto Hacía tiempo Ya se subían A los postos Los que venían A arreglar Háganos el favor Y quiten ese nido Porque Porque esto Porque Algún día Llega una chispa Y se prende en candela Y nunca nos hicieron Casi No se salieron Los pájaros Nunca los quitaron Desde hace algún tiempo La comunidad Ya había advertido A los funcionarios De la electrificadora Del peligro Que representaban Algunos nidos De pájaro Que se encontraban En las cuerdas De energía Lo que según La comunidad Fue lo que produjo La emergencia A los señores Que venían A arreglar Ahí Siempre Cuando se subían Al posto Le decían Háganos el favor Y nos bajan Ese nido Y nunca hicieron Casi No déjala Eso no pasa nada Y vean Lo que pasó Casi se enciende Los niños Ahí estudiando La casa Esto se llenó De humo Imagínense Nosotros dijimos Se quemó la casa Fue terrible Para nosotros El pánico Se apoderó Por varios minutos De los pequeños Que estudian En el colegio Pedagógico Medium 3 Ya que el poste Donde se presentó El corto Queda justo En la entrada De la institución Los niños Todos lloraban Gritan Y como se salían Todos los cables Llenos de candela De la electrificadora Que tienen que estar Limpiando los postes Donde hay ganido Hay que quitarlos Porque hay donde Se prenden candela Y puede haber muertos Y niños Y de todo Los nidos de pájaro Los nidos de pájaro Que según la comunidad Fue lo que ocasionaron El cortocircuito Podrían estar ocasionando Otra emergencia Pues en todos los postes Del sector En el cableado Hay nidos Enredados Por eso Desde ya Los residentes De este lugar Hacen el llamado A la electrificadora Para que se ponga Al frente De la situación Y se evite Inclusive Una tragedia Olvídense Los de la electrificadora No hacen eso Ellos le pasan Enviándole la calma Al gerente Para que el gerente Le quede la calma Brillantica Pero los nidos de pájaros Ahí Olvídense No va a pasar eso O no Pregúntale al doctor Ah eso si La calma Claro Ay Dios Mejor vamos a comprar taxi Sin cuota inicial O con cuota inicial Con un respaldo De la deuda Con que En donde En la esquina De los taxi En Bucaramanga Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Siempre en familia Tar frisa Todos disfrutan Tar frisa Compartiendo Compartiendo Nuestro sabor El sabor Que te hace Feliz En todo momento Car frisa Rico si fresco Car frisa Disfrutamos Car frisa El mejor sabor En carnes frías Car frisa Lo mejor es Car frisa Ay Dios Delicioso Le provoca a uno De esos Delicioso Muy rico Vean Girón La policía Capturó cuatro tipos Uno de ellos Estaba en silla de ruedas Acababa de salir De la modelo Por tráfico De drogas Estas personas Que salen De la modelo Que salen De una cárcel ¿Por qué no buscan A Dios? Mire Dios Los restaura Así como Dios Restaura un matrimonio Que por una Por una traición Por una infidelidad A lo que sea Así como Dios Restaura a esas personas Que están en mala Condición económica Pero que confían en Dios Entregan y esperan La bendición Y les llega la bendición Porque Dios no desampara a nadie Así mismo puede restaurar A un preso Que salga de la cárcel Que no sabe qué hacer Para comer ni nada Pues espérese Busque una iglesia cristiana Hombre Restáurese Cuente lo que usted fue Pídele perdón A Dios Y el Señor Jesucristo De rodillas Entregue Y verá que Él lo restaura en todo Pero una iglesia De sana doctrina Una iglesia cristiana De sana doctrina Que no sean Solo Jesús Solo O los aleluyas Solo Dios Que no Sino que reconozcan Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Esa iglesia así Por eso es importante Que usted Cuando sepa De una persona Que haya caído En desgracia Hombre Le indique Que vaya a una iglesia cristiana O que cuando tenga Un familiar así Le empiece a hablar de Dios Y no porque se siga Llenando la cabeza De basura En la cárcel Como le pasó a estos cuatro Que algunos de ellos Ya habían estado en la modelo Y no llevaban ni dos días Cuando los volvieron a coger Haciendo lo mismo Estos son los tres capturados En Girón Entre los que se destaca Un hombre en silla de ruedas A quien se les encontraron Dosis de cocaína Marihuana Y de ribotril Una pastilla utilizada Para los ataques De epilepsia Y de consumo Como droga sintética Que momentos antes Se habían abordado Un vehículo Portando estupefacientes Esta patrulla Pues logra contactar Al vehículo Y se logra La captura De tres sujetos Uno de ellos Es una persona Que se encuentra En una silla de ruedas Y que al verificar Sus antecedentes Pues ha sido capturado Dos veces Anteriormente Por el delito De tráfico De estupefacientes Y dos días atrás Había quedado en libertad Por el delito De tráfico De armas También en Girón La policía Capturó a este sujeto Quien fue encontrado En los alrededores De un parque Con marihuana Y bazuco Que la gente Tenga el número De los cuadrantes Especialmente Pues apoyarse La línea 123 Pero pues Cada una De las jurisdicciones Del área metropolitana Cuenta con un cuadrante Que viene Realizando Una labor Puerta a puerta Suministrando El número Del cuadrante La cifra Capturados Por delito De tráfico De estupefacientes Este año Ya asciende A mil Cuatrocientas Diez Personas Ve Para Guandoja Otra vez Echangaleto Porque no Precio La libertad Que Dios Le dio Ve Usted Quiere comer Rico Pues vaya Marjuacos Marjuacos También está En la carrera 30 Con calle 20 Pero también Marjuacos Está Pasos Arriba Del Sena O pasos Abajo De la Glorieta Del estadio Ahí está Marjuacos En la avenida Eduardo Santo Número 28 28 Que 28 65 Hay descuentos Por inauguración Hay las mejores Comunidades rápidas Al carbón En Marjuacos Pero Los motociclistas Todos De cualquier tipo De moto De estas O de estas ¿A dónde es que Tenemos que ir A hacer la revisión Técnico-mecánica De la moto Pues a CNT Atención amigo Motociclista ¿Sabía usted Que en CNT Les pedimos El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637 0212 ¿Qué tal Lo de las FARC? Ahora que ganó Zuluaga Y que posiblemente Puede ganar La segunda vuelta Si se le une La conservadora Marta Lucía Ramírez Donde está peligroso Que también gane Santos Porque Santos Se le une Peñalosa Y se le puede unir Esta ¿Cómo es que llame El otro tipo? Clara La del polo Chávez Dios mío Entonces Pues puede ganar Uno que otro Pero las FARC No aprecian Ese momento Que les está dando El gobierno No dan resultados En las conversaciones Y fuera de eso Dicen que cese al fuego Por elecciones Y les tenían Un campo minado Preparado al ejército Y a las personas Para matar gente De las que salieran A votar al pueblito A Yondó, Antioquia Miren donde encontraron Este cilindro de bomba Que gracias a Dios Las tropas del Caldas Del ingeniero Caldas De Bucaramanga Lo desactivaron Según la segunda división Del ejército El artefacto Consistía en un cilindro De 40 centímetros cúbicos Que contenía 15 kilos de explosivo Y metralla Este artefacto explosivo Fue instalado Por el frente Raúl Eduardo Toma hecha De las FARC Las tropas Las tropas continuarán Para impedir Para impedir que la comunidad En la vía En la vía Girón Donde cerca Fue miedo Fue miedo Y entonces Me eché para atrás Y llamé a la policía Para Porque no había más alternativa Pienso que esa es la alternativa De llamar a las autoridades competentes Para que miren a ver qué era eso Pues había escuchado casos Sí, pero no había visto Lo que vi yo Jamás de la vida Había visto una cosa esa Yo no Tengo 53 años Nunca había visto Un muerto así En esas condiciones Ni nada Por el estilo Y obvio que yo Lo que lo vi Lo que pasó Que me llené Fue de miedo Y eché para atrás Yo me Desde el muerto Por ahí como a 10, 11 metros Estaría de lejos Hasta donde Llegué cuando lo vi A lo que lo vi Ya me retrocedí Hacia atrás Unidades de la Sijín Llegaron hasta el sitio Para practicar el levantamiento La primera hipótesis Apuntaría a un envenenamiento Ya que cerca Fue encontrado un frasco Para exterminar roedores Varios gallinazos También habrían muerto Al ingerir el producto Del bordo Hacia la maraña Póngale por ahí 6 metros Encontré unos 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 chulos Muertos Y me causó Curiosidad Y seguí andando Y miré hacia el frente Adelante Y vi una cosa Como un Como una persona Pero yo como no veo A lo lejos Entonces yo iba Con un niño de 15 años Entonces dije Que mirara a ver Que era ese Entonces el pelado Dijo que era un muerto Que había ahí Oro Noticias Conoció que el hombre Tenía una cédula en su poder Que corresponde a Martín Prada Camacho 49 años Pero se espera Que los familiares Acudan a Medicina Legal De Bucaramanga Para su identificación Definitiva Ay Dios mío Terrible esa persona Quién sabe quién sería Que estaba haciendo por allí Compremos Un carro usado O si tiene un carro usado O quiere uno nuevo Pues también ahí ¿En dónde? En Taxi Taxi Bucaramanga Haga rendir su dinero Nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes 618-38-3871 Carbón y leña Cañaveral Ay Dios Saludos para Daniel Leconte En la isla Margarita Que ya debe estar camino A Bucaramanga Porque El viernes Viajamos En un grupo de los renegados A las 5 de la mañana Otros se van en sábado Pero la mayoría Nos vamos el viernes Muy de madrugada Para Medellín La captura se produjo Después de las 8 de la mañana Mientras Didier Tavera Ejercía su derecho al voto En el puesto de la UNA Pues lamentablemente Uno esperaría Didier siempre ha colaborado Con la justicia Él se presentó A la Corte Suprema de Justicia Rindió su versión libre No tenían por qué Él lo hubieran llamado Y se hubiera presentado Según el abogado Luzdín Prada A Tavera Los indican Doces paramilitares Quienes habrían entregado Testimonio Sobre el asesinato De una joven Que apareció enterrada Y sin vida En una finca De su propiedad Unas acusaciones De dos desmovilizados Creo Que ni siquiera Conocen a Didier Tavera Lo mencionaron En algunas declaraciones Que eran en justicia y paz Después esto Se presentaron las pruebas La verdad Vamos a esclarecer Esos hechos Vamos a desvirtuar Esos testimonios Que lo único Que estaban buscando O lo que buscaban Es obtener réditos Y beneficios económicos A costa de Didier Tavera Son hechos Creo que de Vélez Y Barbosa Supuestamente Cuando Didier Tavera Estaba de secretario De gobierno Que son totalmente Repito Y con toda honestidad Y con toda claridad Para los santandereanos Esto es totalmente Injusto Él es una persona Inocente Y no tiene nada que ver Con lo que le están culpando El CTI Traslo esta tarde A Tavera Amado Al búnker de la Fiscalía En Bogotá Para ser presentado Ante la Corte Suprema De Justicia En un aforado constitucional El procedimiento Es ante la sala penal De la Corte Suprema De Justicia Allá Le van a recibir Indagatoria Y continúa El procedimiento De la ley 600 Que es esto Pues la indagatoria Definición de situación jurídica El cierre La calificación Y el juicio Esperamos que no se vaya A tanto Sino que Prontamente nosotros Podamos solicitar Una preclusión De la investigación Porque es que las pruebas Que Con las que Quieren inculpar A Didier Son pruebas muy endebles El pasado miércoles 21 de mayo Didier Tavera Había renunciado A su curul En la Cámara De Representantes Con el propósito De no inhabilitarse En su intención De postular su nombre Por segunda vez A la Gobernación De Santander Saludos a la familia Ascanio En el barrio Monterredondo Que son fieles Televidentes También saludos Para el gerente Director de SENTAC Andrés Rodríguez Que nos está Sintonizando A mi amigo Fabio Ramírez Propietario Del Hotel Lluvia Del Sur En la calle 5617A34 Con todas las cuñas Que le hago Ya me deberían Darme la invitación Gratica A mi amigo Daniel Lecont A Germán Pinzón De Calzado Paraíso A Oscar A Janet Y a la señora Dusmarina Que nos están Sintonizando Y todas las empleadas De Calzado Paraíso Hay promociones De zapatos espectaculares En Calzado Paraíso Hay que ir Vamos a comer rápido Delicioso Rico Una pizza Que es para 25 personas Si usted es capaz De comérsela completa No se la cobren Y le dan 100 mil pesos Si usted es capaz De comerse media No se la cobran ¿Cuáles son las condiciones Para esa mega pizza? Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Mega pizza Y te trae El mega reto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el mega reto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Delicioso Le provoca Uno a Megapizza ¿Qué dicen Sobre las elecciones? ¿Qué dice La del movimiento Organización Electoral? La misión de observación Perdón Misión de observación electoral ¿Qué pasó En las elecciones De ayer? La misión De observación electoral De la sociedad civil De Colombia Estuvo al tanto De las elecciones Presidenciales Desarrolladas El día de ayer Evidenciando Algunas irregularidades En los comicios Quisiera señalar Como básicamente Tres aspectos El primero Tiene que ver Con el tema De biometría En los puntos Donde hubo Biometría Se presentó Al inicio De la jornada Algunos problemas Porque no registran Algunos votantes No tenían su huella No podían registrarse En algunos sitios Como el Maiporé En el norte Eso tuvo algún problema Pero rápidamente También la registraduría Estableció una mesa Para hacer un proceso Manual A los que no A los que no les registraba Eso es lo primero Lo segundo Que observamos Es una baja En el tema De la presidencia De los testigos electorales Nos pareció un poco extraño Alrededor del 40% De las mesas En los municipios Que observamos Nosotros no tenían Testigos electorales Y eso nos parece Que es un elemento Importante Lo otro Tiene que ver Con el tema De la propaganda Electoral Si bien es cierto Eso disminuyó Y para la MOE Es importante Que los partidos Políticos Ya asuman Ese compromiso De que el día Electoral No deben haber Ni pregoneros Ni puestos Ni carpas De campaña Los 180 observadores Acreditados por el Consejo Nacional Electoral En Santander Observaron el nivel De abstencismo Creemos que para Santander Es una abstención Muy alta Y bueno Ahí también habrá Que mejorar Como los ciudadanos Cada vez Tenemos más elementos Más cultura política Y hacemos un uso Mejor Del derecho Al voto Hubo una situación Que puso en alerta A los observadores Esto tuvo que ver Con una cantidad De adultos mayores Nos llamó mucho La atención Un caso En Málaga El Anzanato De San Antonio De Málaga Del cual Uno de los candidatos Hizo presencia Pues sus seguidores Y llevaron A todos los abuelos A votar Eso nos pareció Y nos lo denunció Muy indignada Los observadores De este municipio Todas las irregularidades Observadas por la MOE Fueron dadas a conocer A las autoridades Correspondientes Quienes tomaron Medidas Muy bien Pero vea que cantidad De torcidos Eso por eso es bueno Que haya misión electoral Saludos para el tío Hugo Nectalín Cepeda El Club Pulsar Quilón Que los está sintonizando Pero no me dice Cuando es que tienen reuniones Ah los viernes No tío En la Debes para que se inscriban En la avenida Los Canelles Allá donde Antiguamente quedó el éxito Saludos para Para el abogado Álvaro Enrique Millán Grajales Mágister en Criminología Ciencias Penales Y Penitenciarias También para mi amigo Que siempre nos está viendo Saludos motero Para Don Quique Caro Que está sintonizándonos Don Quique También para Natalia Caro Para su mamita Motulbricán de la Concordia Para la señora ¿Cómo es que se llama? Margarita y Marquitos En la calle 50 con 18 Y yo voy a lavar la moto Voy a arreglar la moto La voy a poner bonita ¿En dónde? Pues en ¿Cómo es que se llama? Hay mototex bike En la calle 48 Con Carlos Con Jorjito Allá que nos arreglan bien la moto Y me la dejan pulida 10 mil pesos Me cobran por la lavada Y la pulida de la moto Y me la dejan espectacular El motor test bike Club Motosport ¿Cuándo tiene las reuniones Álvaro? Somos de Club Motosport Bucaramanga Te invitamos a que nos acompañes a rodar Un club que no tiene límite Ni en cilindraje Ni en marca Te esperamos aquí en la plazoleta Al Hotel Chicamocha Los miércoles a las 8 de la noche Las inscripciones son gratuitas Te invitamos Únete a nosotros Bueno Ya saben ¿No? Motosport Saludos moteros para todos Dos al pecho Uno arriba Así me deben saludar siempre Dios me lo bendiga Que tengan buena noche Nos vemos mañana Mañana les cuento vainas buenas Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde usted es el protagonista 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 Gracias por ver el video.